¡Ya! ¡Disparen esos tipos! ¿De dónde demonios salieron? ¿Cómo pasaron si te lo viéramos? ¡No te creas que no juegan! ¡Mantennos agastados! ¡No podemos salir aquí donde están desagrados! ¡Hay que traer hacia allá que a metralladoras! ¡Prega la chistada! ¡Óptimo labor! ¡Alguien lo ve! ¡Contacto al frente! ¡Mantennos agastados! ¡Vamos! ¡No puede salir aquí! ¡Prega la chistada! ¡Ahhh! ¡No te pones! ¡Nadie lo dijo nada, miedo! ¡Decátelo! ¡Respónsalo a los disparos! ¡Vamos! ¡Dispárenlo! ¡Mierda! ¡No te pones la cabeza! ¡Ahhh! ¡No te pones la cabeza! ¡Mierda! 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 ¡No! ¡Andiamo! ¡Andiamo! ¡Acavas! ¡Acavas con él! ¡Mierda ci pones! ¡Avanpusto el enemigo preso! ¡Mierda! ¡Andávamos! ¡Aquíacos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡ benefits bloccate! ¡Vamos! ¡Contacto al frente! ¡Eccone uno! ¡Al retaro, presto! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Tieni! ¡Wow! ¡Ed! ¡E' troppo bello, cazzo! ¡Pero fa venire il cancro! ¡No so come pensi di uscire da qui! ¡Cero una base! ¡Lungo la discesa, aquí! ¡Pero es piena di elicotteri, quindi... ¡Ok! ¡Bene! ¡Andamos! ¡Ey! ¡Dei quad, grazie a Dio! ¡Suscríbete! ¡Facciamo una gara! ¡Dicorda! ¡Como vuoi! ¡A base degli elicotteri! ¡Vincite! ¡Ok! ¡Torriamo! ¡Vince! ¡Es quello che non perde! ¡Ai dietro, sergente! ¡Ah, porca! ¡Eh, Twiz! ¡Hai imparato a correre da tu sorella? ¡Eparati a mangiar pulveri! ¡Aga! ¡Si posso una gara di motoslitt e mi straccerei! ¡No lo es! ¡Votoslitt è una roba da poppar! ¡Sicuro che si ha una buona idea a discutere! ¡La rabbia causa incidenti! ¡No! ¡Forza, forza! ¡Eh, si! ¡Prenditela con il mezzo! ¡Ecco la base! ¡Debiamo aprirci la strada fino a la direzione! ¡Avante! ¡Avante! ¡Sicuro che sono superiore in tutti gli aspetti che contano! ¡Uno straccion! ¡L'hai preso! ¡Apici in arrivo! ¡Muoviamoci! ¡Stanazione! ¡Alto in هنا! ¡Avante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quanto manca! ¡Gracias! ¡Ajuta! ¡Elicotteri nemici! ¡Argo, che c'è questa la merda! ¡Merda! ¡El helicóptero está volando! ¡No, perda! ¡El bolso dovrá imparar lo español! ¡O el ruso! ¡Sí, el ruso puede servir! ¡Si las cosas van mal! ¡Me lo dica a lei! ¿Era un inganno? El miro amigo es un uomo muy deciso. Per años fue mi rival en la creación de la arma. ¡No! Ahora no más. ¿Por qué? Porque me han mentido. ¿Qui? ¿Quién le ha mentido? ¿Quién me ha mentido? ¡Sí! ¿Qué importancia ha? Porque he hecho una investigación sobre ella. Nada de interesante. Pero luego ha cambiado un niño cuando ha sentido nominándolo a Thomas Wyatt. Ahora, él tenía un hijo, James, de su edad. Mi fermo si le viene en mente algo. Suo padre era un comando. Thomas Wyatt. Secondo me, cuando scoprí que su gobierno lo había fatto uccidere, lei cambió bandiera. E' stato el gobierno mentiré, ¿veró? Avevo perdonato tutto. Fino al momento in cui non scoprí che sapevano dell'arma. Ecco perché questo paese va cancellato. Lei è un fottuto pazzo. Non si può distruggere una nazione per vendetta. Io non posso. No. Ma lui sí. Concordo. Aquí, fantasma. Immagino che i negoziati siano falliti, ¿veró? Comunque, yo y Kermit estamos a posto. Entonces, muoviamoci. Cerro a salvare el mundo. Y Dagger, creasciate las sigaretas, fratello. No. Via. Fuori de aquí. Via. Via.